La bancada de Cambio Democrático y Juntos por el Perú presentó una moción de vacancia presidencial contra Dina Voluarte por presunta incapacidad moral permanente. Este es el quinto pedido de vacancia contra la mandataria. En el documento se indica que Voluarte abandonó su cargo por 12 días para realizarse operaciones estéticas. De esta manera, entre el 29 de junio y el 9 de junio se habría postergado una serie de actividades donde la presencia de la jefa de estado era imprescindible. Además, se menciona en el documento que la respuesta del gobierno fue evasiva. Cumpliendo con el sentir del pueblo peruano que le da a la presidenta Dina Voluarte solo el 8% de aprobación. Que está indignado el pueblo con la frivolidad de la presidenta. Que se ha ausentado sin pedirle permiso, sin informarle al parlamento para hacerse una intervención quirúrgica. Que ha disuelto un equipo profesional especializado de la policía con afanes de encubrimiento. Entonces, nosotros no estamos en una competencia deportiva. Estamos expresando lo que la gente quiere. Y la gente quiere que la presidenta sepa que sabemos lo que hace y que eso no se va a quedar así. Nosotros hemos sido elegidos por el pueblo y el pueblo nos exige que nos pronunciemos al respecto. ¿Qué votación ha firmado aparte de esta? ¿Esta intento de moción de la cansa? No, han sido muchos congresistas de distintos partidos. Pues así soy. Y la que son. ¿La que son? La que soporte. La admisión a la moción será debatida en la siguiente sesión del pleno del congreso. ¿La quinta es la definitiva? Mateo Castañeda está jugando a matar o morir. A sus cartitas diarias para sacarse los ojos con el ex ministro Carlos Morán, se ha sumado algunas leguleyadas para tergiversar como sea la investigación en su contra. Su última movida ha sido cuestionar la presencia de Harvard Colchado en la sede de la Diviac. Una maniobra que no alzó vuelo, pues se supo que el coronel acudió a dejar un informe solicitado por la propia Eficop. La desesperación de Mateito se explicó horas después. Se filtró el audio donde promete ascensos a cambio de hacerle favorcitos a Nicanor Boluarte. De acuerdo con la República, el abogado le ofreció al coronel Walter Lozano que Dina Boluarte lo haría general a cambio de interceder ante Marita Barreto para que el caso de Nicanor termine en una fiscalía común, donde el propio Castañeda aseguraba hacerse cargo del tema. En otro momento aseguró que protegería a Colchado si Lozano le ayudaba a Dina y su hermanito. Con razón el tío Mateo se puso como gelatina. Dina Boluarte busca zafarse de sus problemas legales a como de lugar, por eso ha presentado una tutela de derechos ante el Poder Judicial para librarse de la investigación en su contra por el caso Rolex y los delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros. Según dice, Diner Silla es objeto de diligencias fiscales sin presencia de su defensa técnica vulnerando su derecho constitucional de defensa e igualdad procesal, lo que sugiere que el allanamiento a su casa no fue con presencia de su abogado lo que habría vulnerado sus derechos constitucionales. Por ello solicita que se declaren nulas las actuaciones realizadas por los fiscales y se excluya de la investigación la información producto de las diligencias. Además, ha pedido que se llame la atención al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La audiencia está programada para este 21 de mayo. No permitiremos que las voces que quieren dividir nos desvíen de nuestra misión de servir a los peruanos y de impulsar el desarrollo de nuestro país. La unidad es y será nuestra mayor fortaleza. Solo trabajando juntos en colaboración y armonía seguiremos encaminando al país por la senda del desarrollo. Dejemos las diferencias o los intereses personales políticos y concentrémonos en lo que nos une, el bienestar de nuestra población. Habrá que ver con qué abogado aparece Dina, pues el suyo está detenido junto a su hermano Nicanor. Esto fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.